Vice Presidente, ya son las 6 de la tarde, un poquito más de este sábado y yo, así lo anuncio, esta noche salgo hacia La Habana he decidido, bueno, por recomendaciones de mi equipo médico y también el equipo político del gobierno iniciar, como vamos a iniciar el día de mañana ahora el tratamiento de radioterapia radioterapia como complemento a la cirugía que se me practicó mañana, mañana es domingo cuatro semanas exactamente mañana hace apenas un mes, Jorge gracias a Diosito pues ayer me retiraron los últimos puntos que me quedaban de la operación todo muy bien, ya ando caminando mucho mejor, moviéndome mucho mejor sin ningún tipo, ningún tipo de complicación, gracias a Dios y ya al mes de la operación estamos listos para la radioterapia que se prolongará por unas cuatro o cinco semanas unas cuatro o cinco semanas pero comenzaremos mañana en La Habana allá en el mismo lugar donde fue detectado el cáncer donde me hicieron las primeras operaciones luego se detectó el segundo tumor la otra operación y bueno y yo estoy seguro que en esta decisión que seguramente será criticada por algunos voceros desmelenados de la oposición sin embargo estoy seguro, seguro aquí en mi corazón lo sé en mi conciencia lo sé que en esta decisión me acompaña la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas empeñados como estamos en mi plena recuperación de esta enfermedad que me agarró, como dicen salir adelante y continuar junto a ustedes haciendo esto, trabajando como dijo el padre Bolívar trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria me eBay tengo entro estoy seguro noto